Lente Regional, noticias y opinión. Hola televidentes de Lente Regional, soy Sofía Meneses y participé del encuentro Ascun Cultura, gané el encuentro regional de la canción universitaria en la categoría femenina. Pienso aplicar a los diferentes concursos o certámenes de música andina colombiana como lo son el Mangostino de Oro, el Festival Nacional de Bambuco, Antioquia Le Canta Colombia y por supuesto el Colono de Oro. La estudiante de la Universidad de la Amazonía del programa MBZ también se refirió al proceso de formación musical, lo que hoy le permite ser las ganadoras de este importante certamen musical. Yo canto desde los tres años, mi proceso musical inicia en la Escuela de Música de Bello, Antioquia, posteriormente hago parte de la Escuela de Música de Artes Integradas IntiArte en Florencia, Caquetá. Luego pasó a ser parte del grupo musical de la Universidad de la Amazonía Huayra, representando a la universidad en diferentes certámenes y festivales. Actualmente hago parte del ensamble vocal de mujeres de la universidad del director Anderson España y también del grupo Huayra de la Universidad de la Amazonía. La joven universitaria gana ahora ese primer encuentro regional de la canción Ascun Cultura 2024, también indicó que ha recibido apoyo por parte de la Universidad de la Amazonía. Esta es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de John Freddy Hernández, Brian Girald informando para Lente Regional, noticias y opinión. ADN Acabados Cielos Razos PVC te ofrece venta e instalación garantizando nuestro material y mano de obra. Láminas PVC 9 milímetros, texturizados, marmonizados, blanco brillante, beige, luminarias LED, reflectores, estructuras PVC, omegas, billetas, ángulos y mucho más. Estamos ubicados en la calle 17, número 868, barrio 7 de agosto. Comunícate con nosotros. ADN Acabados Cielos Razos PVC. Envíos a nivel regional y nacional.